Luna está cansada, no la nombren más, que de tanta poesía se está queriendo escapar. Por las noches tengo mucha soledad, quiero oír otra historia, quiero cambiarme el disfraz. Luna, 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 te queremos pintar, la carita redonda del color del carnaval. Luna, 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 la tristeza se irá, y haremos una ronda para invitarte a bailar. Vieja está la luna, vieja de esperar, que por fin los poetas dejen de hacerla llorar. Tengo el pelo blanco, sueño otro color, tanta melancolía ya me aburrió el corazón. Luna, 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 te queremos pintar, la carita redonda del color del carnaval. Luna, 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 la tristeza se irá, y haremos una ronda para invitarte a bailar. Paisajes dorados, ráfagas de mar, de sueño y de mochila van empezando a sonar. Basta de mar, de sueño y de mochila van empezando a bailar. Basta de tristeza y penas de amor, de no tan desagena ya tengo la colección. Luna, 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 te queremos pintar, la carita redonda del color del carnaval. Luna, 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 la tristeza se irá, y haremos una ronda para invitarte a bailar. Luna, 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 te queremos pintar, la carita redonda del color del carnaval. Luna, 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 la tristeza se irá, y haremos una ronda para invitarte a bailar. Luna, 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 la tristeza se irá, y haremos una ronda para invitarte a bailar. Luna, luna, la tristeza se irá, y haremos una ronda para invitarte a bailar. Luna, luna, la tristeza se irá, y haremos una ronda para invitarte a bailar.